Quiero que me vuelvas a besar Cuando quieras Hola linduras, bienvenidas un día más a mi canal Yo soy Kimberly Loaiza No, mis bellas, no crean que la foto que puse en la miniatura de este video es photoshop o montaje Sino que esa es la idea, que tú puedes ver cómo podemos pasar así a ser Kimberly Loaiza Lo que quiero aclarar ya mismo es que este no es un video Burlándome de Kim, ni absolutamente nada parecido Esta chica se ha robado el corazón de muchísimos de nosotras Esa niña es hermosísima, yo creo que ella se levanta así de fabulosa Así que lo que vamos a hacer es imitar su maquillaje, un poco su estilo Como saben mi canal trata sobre maquillaje, belleza Así que si les gusta este segmento vamos a seguir imitando maquillajes o estilos de youtubers Pero primero vamos a comenzar con esta ropa que no se parece absolutamente nada a la que ella tiene puesto Así que lo que voy a hacer es Mi amor, perdóname pero esto es una camisa tuya y hasta aquí llegó esta planera Lo que voy a hacer primero es agarrar este suetercito y lo vamos a destruir Mis bellas, lo primero que voy a hacer es cortar esta camisa, espero no dañarla Y voy a marcar un punto medio para saber dónde va a terminar el escote de esta camisa Luego voy a trazar unas líneas en B de los dos lados Y también voy a recortar todo el alrededor de mi cuello para que quede la forma de un choker Eso sí, cuando vayas a cortarlo asegúrate de tener una buena tijera y no como la mía que esto no quiere cortar para nada Si tus tijeras normales no sirven, búscatelas en la cocina Y ahora lo que voy a hacer es abrir un huequito aquí para poder arruchar esta parte que ella tiene en el busto No sé si lo pueden observar en la foto Y con las mismas tiritas que sobraron del cuello es lo que vamos a amarrar Eliminen el exceso de esas tiritas Y listo Kimberly Loaiza, quizá usted nunca vea este video pero tus linduras se van a ver hermosísimas igual que tú con este tutorial Así que bueno mis bellas, así vamos, ya tenemos el choker, la camisita y miren cómo quedó en la parte de abajo Yo no tengo el cuerpazo de esa niña pero miren pudimos realizar una camisa muy parecida a la de ella Sin gastar absolutamente nada de presupuesto con una camisa que en este caso es de mi esposo Pero le puedes quitar una a tu papá, a tu amigo y vas a quedar fabulosa Ahora vamos con el peinado para ahora sí pasar con el tutorial de maquillaje Ok mis bellas, ya estamos agarrando un poquito más de forma Lo que estoy haciendo ahora es aplicándome unas extensiones de cabello que son más largas que mi pelo Y más claritas ya que esta chica tiene un cabello hermosísimo, amarillito Yo no tengo ese cabello así que por eso opté por estas extensiones que no son tan claros como el cabello de ella Pero me van a dar el volumen, el largo y un color parecido Entonces así quedaría nuestro cabello, un largo bastante lindo y voy a pasar a realizar la trenza La trenza es una trenza común y corriente Solo que no agarra tanto cabello en esta área sino más que todo hacia atrás Para que toda esta área le quede lisa Y la trenza no la termina por completo mis bellas Lo único que hace es terminarla como hasta la mitad Coloca una de estas liguitas porque después de este paso Lo que vamos a hacer es abrir nuestra trencita para que quede un poquito más abombadita Y le dé más formita a nuestra trenza Ok, en cuanto al maquillaje no sé si lo puedan notar Pero esta niña es bastante sencilla Sin embargo tiene varios puntos claves en su maquillaje Y eso es lo que vamos a poder ver aquí para que puedas tener un look bastante similar a ella Pero que a la vez está muy muy de moda La base es clave Ella no utiliza una base muy mate Sino una base que a su vez deje ver la jugosidad de su piel Que no se vea seca sino que se vea muy muy saludable Y para eso voy a estar utilizando esta Que es de la marca de Maybelline La Fit Me en el número 225 Es una base que tiene una cobertura media Pero a su vez deja resaltar los aspectos naturales de tu piel Dándole un poco de jugosidad Miren, esta base de verdad a mí me gusta bastante Otro de los puntos que las caracteriza muchísimo a esta niña Son sus cejas que son perfectas Como vemos muy bien Se sabe maquillar a la perfección sus cejas Así que eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita Y voy a estar utilizando una sombra marroncita Ya que por tener el cabello un poco claro No se puede utilizar una sombra tan oscurita O sea, no es lo debido Acerqué mi cámara para que pudieran ver todo muy bien Y lo que voy a hacer primero es peinar mis cejas hacia abajo Para ver todos estos huequitos que hay en blanco Y poderlos rellenar con esa sombrita Es importante que queden estos espacios en blanco Para que pueda simular vellitos Ahora lo que vamos a hacer es peinarlos hacia arriba Y si alcanzan a ver todos estos huequitos Bueno, eso también lo vamos a rellenar Luego de que ya hicieron este paso Tienen que difuminarlo Para que no se vea ninguna línea marcada Y ahora vamos a hacer el principio de nuestra ceja Realizando una línea recta Y luego con nuestro pincel en vertical simulamos vellitos Tienen que tener en cuenta dos cosas Número uno, que a quien le gustan mucho las cejas gruesas A mí también Y número dos, que lo que nos va a ayudar a darle esa forma perfecta Es limpiar nuestras cejas Así que ahora voy a seleccionar este corrector Con una brochita plana limpia Voy a agarrar el producto Y voy a trazar una línea aquí abajito Mis bellas, y ahora lo que deben de hacer es difuminar Todo ese corrector al párpado del ojo Y aquí pueden ver perfectamente la diferencia de una ceja y la otra Por eso es importante que te suscribas a este canal Para que no te pierdas ningún truquito ni tips sobre maquillaje Mis bellas, otra de las cosas es que ella procura De que en sus videos, en sus fotos no salir con ojeras Así que vamos a empezar a utilizar un corrector Pero no sé si se pudieron dar cuenta Ella no realiza la técnica del contour Aparte que ni lo necesita Porque tiene una cara muy muy linda Y bastante definida lo que son sus pómulos Y esta área Así que lo que voy a hacer es agarrar de nuevo mi corrector Todos los productos que estoy utilizando son productos de farmacia, supermercado Así que muy fácilmente vas a poder recrear este look Vamos solo a presionar con una brochita y corrector Para eliminar todas esas ojeritas que tenemos debajo de los ojos Recuerden que todos los productos que se apliquen en gel o crema Deben de ser sellados para que no se les mueva a ningún lugar Y para eso voy a estar utilizando este polvo translúcido de Air Spoon Me lo han visto utilizar muchísimas veces Pero es que es bueno, bonito y barato Vamos a sellar también la base en la frente Ya que no vamos a hacer ninguna técnica de contour Y aquí viene otro punto muy 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 importante Y es el delineado O sea, ella tiene un magister en hacerse delineado Porque siempre le quedan perfectos A la misma altura El mismo grosor Fabuloso Así que si a ti no te queda así Te voy a enseñar algunos truquitos que sé que te van a funcionar Importantísimo Utilizar un buen delineador negro Y yo voy a estar utilizando este De la marca de Wet n Wild Es económico, es negro, no es de larga duración Pero sí se mantiene bastante bien Siempre que vayan a hacer su delineado No pongan su espejo de frente Sino que pónganlo aquí abajo No es que van a bajar su cara Sino que lo que van a hacer es bajar su mirada Y que todo el párpado se estire Luego de eso lo que van a hacer es trazar pequeñas líneas Bien pegadita a la línea de las pestañas Miren, no importa que no sea nada perfecto Porque eso poquito a poquito lo vamos a ir corrigiendo Importante, el codo traten de ponerlo siempre en una mesa Para tener mayor precisión Luego de que ya trazaron su línea bien pegadita a las pestañas Vamos a perfeccionar esa línea Ven porque este delineador me encanta Es bastante negro Ahora lo que vamos a hacer es sacar nuestro rabito Y para eso deben de guiarse de la línea inferior Sigue en esa línea hasta la parte externa del ojo Lo que te recomiendo es utilizar algún potecito Algo que tenga esto Para que te sirva como guía Lo colocas y sacas tu rabito Lo retiras Y ahí tenemos nuestro rabito Ahora lo que vamos a hacer es perfeccionarlo Ya que tenemos nuestro delineado Lo que van a pasar es a rizar sus pestañas Y aplicar máscara de pestañas Otro de los pasos importantes Es que ella utiliza unas pestañas bastante tupiditas Para que se le pueda abrir la mirada Y en esta oportunidad voy a estar utilizando estas Que son muy muy económicas Lo que me costaron fueron creo que un dólar Bastante bastante económicas Y siempre que vayan a poner sus pestañas Apliquen el mismo truquito que les dije Bajen el párpado y no la cara Colocan primero el centro Luego la parte externa Y luego la parte interna Y listo Dejan que se quede allí mientras se seca Y yo lo que voy a hacer mientras Es terminar el otro ojo Y este sería el resultado De nuestros ojos Muy muy lindo Pero como último paso Vamos a aplicar un delineador negro Que es lo que la preciosura mayor Casi siempre realiza Cualquier delineador negro Que tengan a la mano ¿Ok? Y también vamos a aplicar Máscara de pestañas Y en las pestañas inferiores Ahora lo que voy a hacer Es retirar todo el exceso De polvito traslúcido Y yo como último paso Porque lo necesito Pero ella no lo realiza cotidianamente Es aplicar un poquito de bronzer No para realizar el contorno Sino bronzer Y darle un poco de dimensión a la cara Solo aquí en esta área Si ven la diferencia que hace Que nos da como más dimensión A nuestro rostro Y ahora voy a pasar a aplicar un rubor Y ella siempre utiliza un rosita Así que voy a estar aplicando Estos dos tonos Esta paletica también es de la marca de L'Oreal Sonríen Aquí en la mejilla Y ella lo extiende un poquito hacia arriba En el look de Kimberly Loaiza No puede faltar un buen labial rosadito Y un delineado de labios Para que se les pueda ver bastante carnosos Como ella siempre lo suele hacer en sus tutoriales O en sus videos de YouTube Que a todos nos encanta Así que eso es lo que voy a estar realizando Mis bellas Y por último voy a terminar de rellenar mis labios Con este labial de la marca de Milani Así que bueno mis bellas Este ha sido el resultado final Espero que les haya gustado muchísimo este video Y si es así Entonces no olvides de darme tus deditos arriba De comentarme abajo De quién más quieres que imite el maquillaje Puede ser de alguno de tus artistas O de tu YouTuber favoritos Esta semana estoy de cumpleaños Así que no te olvides de pasar por mis redes sociales Ya que voy a estar haciendo varias dinámicas con ustedes Donde los voy a estar llamando en vivo Para así conocernos muchísimo, muchísimo más Porque saben lo importante Que para mí es el Team Roxy Bella Así que les envío un besote grandote Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Gracias, un millón de gracias Bueno, no sé qué decirte Porque sin ustedes nada de esto hubiese sido posible Sí Y sin tus consejos tampoco fuéramos lo que podemos Ahorita de hecho No, no, no me lo creo Pues créetelo No me lo creo No, no me lo creo No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias!